La segunda vez que venimos acá al Puente de San Martín, a Flaventos, y bueno, venimos por dos motivos. Uno, para mirar todo el andamiaje de la obra, ¿verdad?, que está en estos momentos acá. Bueno, venimos a tomar contacto de primera mano y hoy recorrer tranquilos, porque la otra vuelta tuvimos poco tiempo y llegamos tarde, y hoy, bueno, tenemos que estar gran parte del día por acá para tomar conocimiento. Y bueno, y después también el tema que nos llama a todos hoy, el tema de COVID-19, este que estamos preocupados, ahora y andamos también instrumentando alguna medida de control, principalmente de los camiones, de los camioneros que circulan por el Puente, y bueno, en ese sentido venimos a trabajar hoy. En este sentido, ustedes han mantenido algunos encuentros, algunas preocupaciones en anteriores oportunidades. ¿Se viene a informar algo, alguna novedad al respecto para hoy? No, la preocupación está permanente, está latente, digo, principalmente también en toda la frontera, ¿verdad?, pero el tema más complicado es en la frontera con Brasil, ¿verdad? Pero bueno, se están instrumentando algunas medidas, hoy se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud Pública, ya tomamos algunas medidas preventivas, como tomarle la temperatura a los camioneros, ¿verdad?, que circulan por las fronteras, y bueno, y se está trabajando, se ha conformado, como ustedes saben, una comisión binacional, allá en la frontera de Brasil, para ver si entre los dos países se instrumenta alguna medida que pueda, siempre con la intención de prevenir y de velar por la salud de todos, que de esto se trata hoy, ¿no? Acá en el paso de frontera también hay alguna circulación, además de camioneros, de repente de personas que con permisos pueden ingresar, ¿eso también se controla? Sí, exactamente, las personas que están autorizadas a ingresar al país se controlan, ¿verdad?, que son muy pocos el pasaje de personas, pero sí ingresan y se hacen todos los controles sanitarios de rigor, ¿no? Que además tienen que permanecer 14 días en cuarentena. Exactamente, también eso, pero solamente que tienen que probar la residencia en Uruguay, ¿verdad?, o personas que prueben también su vínculo laboral con el país, ¿verdad?